Hola, ¿tienes colon irritable, hinchazón estomacal, estreñimiento, meteorismo o sientes dolores al costado durante el día? Todos esos son síntomas de un desbalance en tu microbiota intestinal. ¿Cómo se refuerza la microbiota? Comiendo probióticos. ¿Cuáles son fuentes de probióticos? Los encuentras en el chucrut, los encuentras en el kéfir, también en los productos embutidos, en los encurtidos, como los pepinos en vinagre. Pero si te nutres con probióticos, necesitas también alimentar a tus probióticos. ¿Y con qué se hace eso? Con prebióticos. Los probióticos son el alimento de los probióticos y los encuentras en forma natural en productos como la alcachofa, la endivia, la cebolla, el ajo. Todos aquellos productos que una vez que se digieren, se convierten en fibra y no terminan de digerirse, son alimento para tus probióticos. Si estás bien, no necesitas comprar nada, sigue con tu vida. Si no tienes posibilidad de comer estos alimentos naturales, ya sea en forma de probióticos y en forma de prebióticos, te quiero contar que acabamos de lanzar ProVital, se suma una formulación de probióticos y prebióticos incluido. De hecho, si se abre, se siente el olor a fermento, se siente el olor a cerveza, se siente el olor a jamón, a levadura, a pan. Así que incluye probióticos en tu alimentación. Tu microbiota te lo va a agradecer. Va a ser como que envíes el ejército de salvación a reforzar lo que están haciendo allá abajo. O como que a ti te llegara un bono a fin de año que no estabas esperando. Así que ProVital es el nuevo integrante de la familia Vital. Espero que les sirva, espero que les guste. Y recuerda que siempre tienes la opción de armar tu pack con un 25% de descuento, o comprar 3 unidades con un 10% de descuento, o comprar 6 unidades con un 40% de descuento. No te pierdas esta oportunidad. Si nos has seguido, sabes que a veces nos quedamos sin stock. No hemos logrado apuntarle a la demanda que generan nuestros productos. Así que anótate, ingresa en www.metodogres.com, tienda, y ahí podrás encontrar todos nuestros productos. Como siempre, sin celulosa, sin colorantes, sin azúcares y sin rellenos de maíz. Espero que les sirva. Un gran abrazo desde el sur.